A continuación, las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. En los últimos días se han sucedido en Mérida afectaciones a condominios generadas por la falta de mantenimiento y los años de construcción que ya comienzan a tener algunos conjuntos residenciales. En Venezuela es muy común construir, usar y olvidarse que las cosas requieren un mantenimiento permanente para perpetuarse en el tiempo y funcionar de manera adecuada. Es decir, la cultura del mantenimiento prácticamente no existe y en las circunstancias país que nos encontramos menos. ¿Pero qué nos está pasando? La anomia existente en el país está acabando con nuestras comunidades. ¿Pero quién tiene la culpa de ello? Pues debemos decir con toda sinceridad que todos somos responsables. Nos dejamos arrastrar hacia lo más fácil, dejar que todo se destruya, sin importarnos las consecuencias, hasta que lo peor sucede y es más duro, levantarse. Nos quejamos de una junta de condominio eterna en el poder que hace lo que le provoca, pero no elegimos otra. No nos postulamos, no vamos a las reuniones, no pedimos cuentas, no colaboramos, no sabemos qué se hace en nuestros condominios, porque estamos ocupados en vivir nuestras vidas, mejor dicho, en sobrevivir, sin darnos cuenta que con este comportamiento alimentamos aún más el caos en el que ya estamos viviendo. Hace más de una semana, una residencia antigua e icónica de la ciudad de Mérida quedó sin electricidad debido a las fallas en un transformador. Afortunadamente las pérdidas fueron solo materiales, pero el tema va un poco más allá. Los daños fueron considerables y esto ha representado una dura prueba para la comunidad, en el cómo están gestionando su desastre tecnológico. Son pocos los que se han incorporado a las soluciones. No hay un fondo de reserva en moneda dura que pueda resolver la costosa emergencia. No están claros los procesos previos de mantenimiento, además de la ausencia y el sentido de pertenencia, que es muy alto, al punto que muchos se han mudado a otro lugar a la espera de que la solución llegue. Pero ¿quiénes impulsan esa solución si no son los mismos afectados? Y aquí volvemos a la anomia que se come al país. Se puede salir así adelante. Es difícil, muy difícil. Esta es una excelente oportunidad para entender que la comunidad de vecinos debe volver a la unión y que aunque mucho fundamenten su falta de interés y desapego por el valor de las propiedades, les recordamos que nuestra situación es temporal y en algún momento las cosas recuperarán su valor de mercado. No perdamos la esperanza. Durante la escritura de estas líneas, también se presentó otro cortocircuito en otro transformador de otra reconocida residencia de la ciudad de Mérida. Afortunadamente, fueron auxiliados por los bomberos de la ciudad y atendidos por Corpoelect, la empresa nacional encargada de la electricidad. Sin embargo, recordemos que hay una gran cantidad de condominios que superan ya las cuatro décadas en la ciudad andina. Sumado esto a la falta de sentido de pertenencia, la participación y la preparación en el manejo del condominio, así como la ausencia de un plan de mantenimiento anual y la crisis sostenida del país, podemos ver que nos esperan días duros, pero no imposibles. Aprendamos de los ejemplos, pongamos las barbas en remojo, porque cuesta menos una evaluación a tiempo y no solo nos ahorrará dinero, también nos ahorrará las molestias de quedarnos sin el servicio por mucho tiempo. Soy Danitza Suárez ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com 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 www.micondominio.com